Filarmonía, la voz de la cultura, presenta Hanna Pachap, con obras de nuestro Archivo Perú, encargado de rescatar, preservar y difundir audios de literatos, compositores e intérpretes peruanos. En este playlist les ofreceremos obras de Armando Guevara Ochoa, Luis Dunquer Lavalle, Juan Francisco Bayón, Carlos Sánchez Málaga, Roberto Carpio Valdés, Francisco González Gamarra y Rodolfo Holzman en interpretación de destacados músicos peruanos.